En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Si usted cree que usted va a servir a Dios como Edwin pensaba que estaba trabajando con nosotros, con un espíritu legalista, y comenzó a ver un trato familiar, un trato distinto, un trato con cariño, esa es la relación que el cielo quiere tener contigo. No que te están anotando que haces bien o que haces mal, o te están poniendo la lupa encima para luego irte a castigar. Olvídate de eso. Eso no funciona así. Así no funciona el cielo. Y si tú lo miras así, si tus hijos lo miran así, hemos sido mal instruidos. Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, atención, cuando el diablo se revela contra la ley de Jehová, cuando hemos llegado a ese tema, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes. O sea, los ángeles no conocían la ley de Dios como reglamentos, como letras que contienen reglamentos. No, ellos no conocían esto así. De hecho, dice, les sorprendió porque para ellos no estaban haciendo un trabajo, un servicio basado en reglas autoritarias. No, ellos estaban actuando por amor. Ellos veían el ejemplo del padre, el ejemplo del hijo, el ejemplo del Espíritu Santo, y se gozaban en el servicio, en hacer aquello que agradaba a Dios, en imitar su santo carácter. No había una ley escrita donde ellos miraran y se compararan. Yo estoy haciendo esto bien, esto. Ay, tengo una X aquí. No, mis hermanos. Ellos se sorprendieron al saber que había una ley y que no habían ni siquiera soñado con esto. En su ministerio, los ángeles no son como siervos, sino como hijos, alabados sea Dios. Hay perfecta unidad entre ellos y su creador. La obediencia no es un trabajo penoso para ellos. Ay, conchale, tremendo. Estoy cansado de que Dios me diga que este es el sábado. No, mis hermanos. No. No es algo penoso. No es algo que se pone en triste. Ay, que este año cayó 24 y 31 en sábado. No, olvídese de eso. Para ellos es una delicia. Esta cita es un diamante. Así sucede también con cada alma en la cual mora Cristo. La esperanza de gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Olvídense ya, hermanos, de mirar la ley como algo legalista. Como algo que si usted no lo cumple, va a venir fuego del cielo y le va a consumir. Como que usted es un esclavo, un siervo. No. La Biblia le considera hijo de Dios, amigo de Dios. Por eso Cristo dijo, ya no os llamaré siervos. No, os llamaré ahora amigos, alabados sea el nombre de Dios. Así le dije yo a Edwin. Edwin, yo no soy tu jefe. El trato que te estoy dando no es como jefe. Tú eres mi hermano. Yo soy tu amigo. Y la cara se le alumbró cuando le dije esas palabras. Qué hermoso es el evangelio. Y por qué nos cuesta entender que Dios es amor, que la ley de Dios es una extensión de su carácter. Y cuando nosotros aborrecemos su santa ley, no estamos aborreciendo algo legal. Estamos aborreciendo a la persona que representa al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Fíjense este texto, Salmo 48. Fíjense la manera en que Cristo internalizaba la ley de Dios en su vida. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué cosa tan hermosa. El hacer lo que a ti te gusta. El hacer lo que tú me pides. El imitar tu carácter. Me ha agradado. Y ahora noten cómo se manifiesta la ley que es la representación de su santo carácter. De su voluntad. Y tu ley. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es un texto y un pasaje mesiánico. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Corona Studio, en corto.